Música Hola, hola, soy Nelia Costa y paso por aquí robándole solo un minuto de su tiempo porque ya está a punto de terminar el sábado, de ponerse el sol y de empezar una nueva semana y en esta nueva semana con todo mi corazón desearía que el Señor, nuestro Dios, tenga bien derramar sobre nosotros todas las bendiciones del cielo quiero que esta sea una semana en la que la alegría forme parte de nuestro día a día en la que la ilusión por seguir adelante forme parte de cada segundo que vivamos y en la que tengamos los ojos puestos en el cielo recordando que pase lo que pase en nuestra vida Dios está al control de todos los acostecimientos fíjense que quiero empezar la semana compartiendo con ustedes este salmo maravilloso el salmo 23 que muchos de nosotros conocemos pero que es bueno que estas palabras queden grabadas en nuestra mente para que formen parte pues de los pasos que damos en la vida diaria porque no es fácil la verdad mantenerse con buen ánimo en los días en los que estamos viviendo que pasan cosas tan tremendas pero aún así debemos poner nuestros ojos en el cielo y recordar salmos como este dice el salmo 23 lo siguiente Jehová es mi pastor y nada me faltará en verdes praderas me hace descansar junto a aguas tranquilas me pastorea restaura mi alma me guía por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré el mal alguno porque él estará conmigo su vara y su callado me infunden aliento me prepara mesa en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor viviré para siempre amén con este salmo 23 yo deseo que todos nosotros podamos tener una feliz semana recuerden que nuestros ojos estén siempre fijos en el cielo y que pase lo que pase recordemos que Dios nos ama y que él está siempre al control de todos los acontecimientos hasta luego ya se ha terminado el video pero eso no es todo si a usted le gusta la información que aquí compartimos pues no tiene más que suscribirse para ello haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un video por último les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo porque este canal tiene muchísimos videos solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube y por último para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y les va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online ¡Suscríbete al canal!